Fred, la electrónica, cuando voy a comprar sus discos, me impresiona su belleza. Una mujer para convivir y vivir toda la vida. Y aparte, bueno, canta como los ángeles. Si yo pudiera comprar a la electrónica, le ofrecería el sol, el mar y las estrellas. No importa que me dejara estrellado. Palderón, ¿qué? La chica electrónica, sonriendo y con una de esas canciones que conmueven. Aún se acuerda de mí. Aún me tiene cariño. Sí. Una carta recibí, donde reclama mi olvido, Aún se acuerda de mí. Pero qué noble querer. Yo no merezco su amor. Merezco más su rencor. Y aún se acuerda de mí. Reñiguará. 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 De toditos mis agravios. Reñiguará. ...dichas que yo siempre le he causado y aún se acuerda de mí. Pero aquel noble querer, yo no merezco su amor. Merezco más su rencor y aún se acuerda de mí. Uy, se acuerda todavía. Música 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 La electrónica, la de la abundante cabellera alborotada. Música Fíjate que hay temporadas que también se le cae el cabello a uno, ¿verdad? Así es. Sí, he visto. Bueno, hay temporadas en que me doy cuenta que casi no se me cae cabello. Y otras, este, siento aquí en los brazos, así como que se me empieza, hay temporadas que se me cae. Y luego noto algunos cabellitos chiquitos que te están creciendo hacia los lados, ¿no? Chiquititos, si te quieres peinar con el pelo recogido o alaciado y salen los chiquititos así como si fueras un plumero. Eso me llama la atención y digo, híjole, yo creo que son ciclos, ¿no? Que tenemos todas las personas. Así es. ¿Te acuerdas cómo les decían a las gallinas que se les estaban cayendo las plumas? Que estaban pelechando. ¿Cuál es su nombre? Pelechando. Se les caían, quedaban casi pelonas, unos cuantos cabitos. No son las coquenas, esas son ya de por sí pelonas. Sí, son pelonas, sí, sí. No, no, las gallinas común y corrientes, sí. Pues puede ser por estrés o también porque te bañas con agua muy caliente, ¿no? Depende de la temperatura. No, pues hay varios factores, pero tienes que averiguar porque cada persona reacciona en forma distinta. Una mala alimentación. También. Formonal. También. También, sí. Pero una prima dice que cuando estaba embarazada perdió mucho cabello por el calcio, yo creo que les absorbe el bebé. Pero yo creo que independientemente de la alimentación y de todo lo demás, yo creo que a todas las personas tienen esos ciclos, ¿no? Sí, claro, hay una renovación constante. Se calcula que una persona pierde 100 cada día. Imagínate. Esa es una cantidad sorprendente. Sí, tenemos muchos, pero son... Son un montón. Un montón. Pero se está renovando. Sí. Si los folículos están sanos... Ese cabello ya estaba muy feo y viene uno nuevo, un retoño. Sí. Pues eso es lo bueno, porque imagínate si se te cayera, ¿no? Como el que tiene tres cabellos y llega a la peluquería y... ¿Cómo quiere que lo peine? Pues uno de un lado, otro de otro lado y otro en medio, ¿no? Y creo que se le cae uno. Y ahora, ¿cómo quiere que lo peine? Pues de raya medio, uno para acá y otro por acá. Y se le cae el otro y ahí sí ya no es el final del cuento. No. Es que le quedan dos pelos y dice, sí, de rayita en medio, ¿no? Para allá, otro para acá. Y se le cae otro y se enoja y dice, ay ya, me voy así, greñudo. Ah.